El comunismo puro se da en el comunismo de guerra y en el comunismo de guerra Trotsky fue igual de asesino que Stalin, contrario a lo que va a la visión común que es Trotsky artista, Sensible, Frida Kahlo, Diego Rivera, un literato. Me gustaría como ir sobre esa idea. Y Lenin también. Hay una biografía muy buena que es la de Volkogonov, que no sé si es muy conocida, la de Lenin. Ahí también explica el proceso de terror que empezó con él. Pero Trotsky también. Trotsky solo hay que recordar. Trotsky fue el que armó el ejército rojo. Como militar era muy bueno, armó un buen ejército y fue capaz de trotar a Denikin y generar todos los ejércitos blancos. Fue buen militar. Lo que pasa es que fue también un represor, pero fue un represor incluso contra los suyos. En la famosa revuelta de Kralstadt, que fue una revuelta de los anarquistas de izquierda proletarios. Querían continuar con los sobios. Querían continuar con una forma de autogestión y Trotsky la reprimió a sangre de fuego. Pero reprimió miles de personas. Es decir, miles de personas de su bando, ya para empezar, no del enemigo. Trotsky fue un represor. Capaz que perdió después la batalla con Stalin. No tiene nada de santo. Y después, claro, efectivamente, tiene esa imagen así buena, efectivamente, de luchador contra el stalinismo, efectivamente, como vivió en México, etcétera. Y tuvo así el apoyo de Borapázar en la intelectualidad. De hecho, yo creo que en su momento era más apreciado por los intelectuales que el stalinismo. El trotskismo era una especie de marxismo para intelectuales. Y la prueba está, por ejemplo, todos los neocons modernos, ¿no? Este Podorez y este Cristo. Estos son trotskistas de origen. Debatían en los círculos trotskistas de su universidad, creo que en Nueva York. Discutían allí y, de hecho, las perspectivas trotskistas las aplican al estudio del imperio americano. Y, o sea, defienden, por ejemplo, un modelo de democracia universal o de imposición, digamos, de la democracia a todo el mundo. Que es una transposición de los modelos trotskistas de expandir la revolución al resto del mundo. Esto es uno de los grandes temas del trotskismo. Después era un literato, escribió aquí el libro que se llamaba Literatura y Revolución. Es un libro así muy famoso, donde se plantea incluso una visión muy utópica del marxismo. Seremos tan inteligentes casi, bueno, no recuerdo exactamente la cita, pero seremos tan inteligentes como un premio Nobel. Y seremos tan... hasta respiraremos mejor, decía Trotsky, cuando llegue el sucedismo. No es decir que ahora seríamos una especie de casi de superhombres, superintelectuales cuando llegara el sucedismo. Pues se proveerían todas nuestras capacidades. Esa es la idea de Trotsky. Pero, pero, ¿por qué el comunismo de guerra es el comunismo puro? Porque es el comunismo, incluso aburrieron el dinero. Casi lo aburrieron el dinero. Porque querían aburrir el dinero. Porque querían... Al principio, esto es más bien obra de Lenin que de Trotsky. A ver, es decir, el teórico del marxismo económico es Buharin y es el mejor de todos ellos. Es el mejor de todos ellos para mí como se diferencia. Y además, aunque estaría a cabo con él, la teoría de la nación la escribió Buharin. O sea, fue un gran teórico. Escribió el copro Bracesky y la veces del comunismo. Y escribió una serie de obras muy serias. Dice que es un... Y además se analizó muy bien el dinero. Dijo aquello que me gusta a mí mucho. De que la inflación es como una ametralladora contra el capital. Pero quien teoriza eso es el principio de desbujar, que después ratifica. Después ratifica es el arquitecto también de la NEP. La nueva política económica. Pero bueno, es un sistema que primero los... Esto creo que es tu padre Lenin porque el socialista no sabía qué hacer. Es decir, el marxismo tiene un problema. Yo al marxismo no lo desprecio. Es decir, a mí siempre dije que prefiero al marxismo como sistema calquinesianismo o con otro tipo de... Porque el marxismo es más sistemático. Por lo menos intenta explicar las cosas y se preocupa de otros temas. De la literatura, de la historia, de la economía, de la sociología. O sea, intenta meterse en todos los temas e intenta dar un sistema. Otra cosa es que sus puntos de partida para mí son erróneos. Pero ¿qué le pasa? Marx dice que llegará al socialismo. Llegará al socialismo como una especie de algo inevitable. Son las famosas leyes de movimiento. Llegará al marxismo pues es fruto de la concentración de los medios de producción en cada vez menos manos. Y era sumado a una pauperización del proletariado. Eso habrá, al final del tiempo, habrá solo unas pocas mega hipercorporaciones dominadas por unos pocos burgueses. Y será muy fácil de sustituir a través de una revolución por la clase obrera. Pero no es... Al ser una revolución puesta desde abajo, no fruto de la evolución. Ese fue que el marxismo, la idea teórica, o que hay muchos matices y otras cosas así, la idea es que el socialismo iba a llegar solo. Y futuro desarrollo. Se encuentra con una revolución que es un país relativamente atrasado. Relativamente porque Rusia estaba, desde Stolipín en adelante, estaba creciendo mucho. Era un país que estaba creciendo mucho económicamente y estaba desarrollándose mucho en todos los sectores. O sea, no era un país atrasado, atrasado, como podía ser China en su momento, cuando llegó al socialismo. No sé, no es un país relativamente adelantado. Pero bueno, no era un país puntero en el capitalismo. Además, incluso, bueno, ahí los historiadores buscan citas de Engels y así, que Rusia que no valía para el socialismo, cosas así. Por ejemplo, bueno, se da en Rusia, por los motivos que sea. Se da una revolución allí. Y no saben qué hacer. Porque Marx es muy bueno criticando el capitalismo. Dedica toda su obra a criticar el capitalismo. Y a explicar lo malo que es y todas las cosas que hace. Pero no dice lo que va a ser después. Dice que llegará, pero no dice cómo va a gestionarse aquello después. Entonces, Lenin, en una serie de libros, en el que se ha creado en la revolución, y otros empiezan, en las tesis de abril, empiezan a decir a ver cómo va a ser el Estado socialista cuando llegue el Estado socialista. Y no saben muy bien qué hacer. Y al final, al principio, lo que echan en mano es de la planificación central. La planificación central que es la copia de la economía de guerra alemana de la Primera Guerra Mundial. Que no es una economía planificada. Dice, pues será como eso, así planificada. Dice que, aunque Lenin dice que el Estado será simple, creo que dice que hasta una cocinera cualquiera podría gestionar el Estado, o el Estado sería algo como una oficina de correos. Sería una cosa así muy simple. Cuando llega la verdad, no sabe muy bien qué hacer. Echan mano de los sistemas de planificación central de la Alemania, digamos, comunista. Perdón, de la Alemania de la Primera Guerra Mundial, no de la Alemania comunista. La Alemania de la Primera Guerra Mundial, de Walter Azenau, fue el gran planificador de aquellos tiempos. Entonces, empieza a elaborar un esquema de planificación total. El Estado se hace cargo de todo. Elimina el pequeño comercio, no solo el gran comercio, sino el pequeño y mediano comercio, la pequeña y la mediana industria. Centralizan, o sea, quieren controlar el dinero, quieren abolir el dinero, quieren hacer sistemas de pago a través del trueco, a través, digamos, de entes centralizados de distribución, a través de racionamientos, o a través de almacenes estatales. También monopolizan el comercio exterior, monopolizan la vaca, monopolizan toda la... O sea, controlan todos los medios de producción. Claro, llega un momento que es un caos. No hay dinero. A ver, no hay dinero. El dinero es un dinero administrado. Solo hay un comprador y solo hay un vendedor. Entonces, no hay un sistema de planificación aún instalado. En total, se desarrolla el caos. Eso no lo digo yo. Lo dice un académico trotskista. Y además, hay una película que, no recuerdo el nombre, creo que era Berdov, era el director. El cine Ojo. Lo llamaron así. Sí, sí, a que en un momento... Remes. Sí, sí, pero que en un momento, él muestra que un payaso hace unos trucos o algo de un circo y le pagan con pan. Con pan duro. Sí. O sea, eso está evidenciado en un documental de 1924. Sé que está discutido, pero la idea era volar el dinero. Y durante, creo que algún tiempo, llegaron a volar el dinero. No me... A ver, en estas cosas... Yo sé que tenía algún tipo de cuenta, después tuvieron que volver al servonet, la moneda de oro. Creo que acabaron con el dinero y acabaron con el valor del dinero. Crearon una hiperinflación y acabaron con el... Acabaron con el... Digamos, el dinero no tiene valor. Entonces, al final acaban recorriendo al trueno, al cambio, al intercambio, o cosas de ese estilo. Claro, después querían crear un hombre nuevo. Esto hay en Michelle Albert, el hombre nuevo soviético, que explica mucho estas... Es un gran libro, pues no sé si es muy conocido. Pero que explica todos los intentos utópicos de crear nombres nuevos y crear así... Hasta aquellos cuentos de Bogdanov, Estrella roja en Marte, de crear así utopías comunistas en Marte, que es un libro muy bonito, el que me gusta mucho, ¿no? Originalmente. No, que eso es literatura, lo leí. El socialismo siempre me interesó. O sea, me interesó como estudio. Entonces, aquello fue un fracaso total y duró, creo que fue el de 1918 hasta el año 21. Fueron tres años. Alec Novi, que es trotskista, o sea, que es un historiador académico trotskista, que también tiene en la historia económica de la Unión Soviética, pues tiene otro gran libro que se llama La economía del socialismo factible. Se da cuenta y dice, bueno, al final se da cuenta y es honesto, aunque sea trotskista, es un historiador occidental, ¿no? Dice que fue la mayor caída de producción de cada historia escrita en un año. Porque fue un desastre en muchos otros. Se puede echar culpar a la guerra, pero hubo guerras en otros sitios y nunca hay otra producción tanto. Era una descoordinación. Esto lo analiza muy bien un economista proto-austriaco o próximo a la escuela austriaca, que era Boris Brutkus, que es un autor muy amigo de Halle, que era un economista agrario, si no recuerdo mal, que vivía en la Unión Soviética en aquellos tiempos y analiza, digamos, la Unión Soviética desde un punto de vista más o menos austriaco, más o menos próximo a la escuela austriaca. Economic Planning in Soviet Russia, llaman así. Y explica, bueno, que era un desastre, que era un desastre. Total, que no había coordinación. Yo recuerdo el ejemplo que había barcos de pesca todos montados, pero faltaban anzuelos. Entonces, como no había anzuelos, no podía pescar. Porque falta la cuestión. Al estar todo centralizado, basta con el planificador o el órgano de control central, que aún no había de aquella sistema de planificación, planificación de colapos en el estado. Pero el encargado de eso es que se olvide de una cosa y ya le estropea todo. En cambio, el que está en el barco sabe lo que hace falta en su barco. No depende de ningún ente central. Sabes que si no hay anzuelos, no puede. Entonces ya se encarga el capitán o el encargado ya se encarga de recopilar todas las cosas. Pero un planificador central, a lo mejor en Moscú, no sabe si hace falta anzuelos. O sea, se lo olvidan y no hay barco. Ahora, volviendo un poco para atrás, ¿por qué querés que se le llama revolución de octubre y no golpe de estado de octubre, que es más bien lo que pasó contra Kerensky? El primero fue un golpe de estado. Obviamente, un golpe de estado más muy bien dado. Trotsky dio dos golpes de estado. El primero le funcionó, el segundo no. ¿No? Pero el primero que funcionó fue este, el golpe de octubre. Y dio un golpe de estado. Y al principio, el sistema da un golpe de estado, convocó a elecciones y las pierde. Es una cosa que se olvida. Nada más convocar el golpe de estado, fue en octubre, en diciembre de ese año hubo elecciones y las elecciones las perdió. Ganaron los, los social bolcheviques, los, 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 los bencheviques, perdón, los sociales revolucionarios. Estoy hablando de, me pilló así un frío. Los sociales revolucionarios y simplemente Trotsky y nosotros simplemente decretaron el cierre del parlamento y no les hicieron caso. Pero ¿por qué le llamamos revolución? Porque nosotros técnicamente le llamamos revolución cuando hay un cambio de la estructura social y cuando hay un cambio de la estructura productiva a gran escala. Y eso fue lo que se hizo. O sea, un golpe de estado convencional, el golpe de estado de Pinochet o el golpe de estado de los militares o Franco, así de los militares, Virela en Argentina, lo que fuera así, son golpes de estado en el sentido que cambia el aparato de poder pero digamos no cambia la estructura social a gran escala. No hay un cambio radical de la propiedad, no hay un cambio total de las formas de vida, de las costumbres, etcétera. Es un golpe de estado. El golpe de estado digamos es una lucha dentro del aparato del poder. La revolución es cuando hay un cambio, de la estructura de propiedad por ejemplo o un cambio de la estructura social que también se dio en este caso y a gran escala. Entonces, las dos grandes revoluciones fueron la francesa y la rusa en ese aspecto. y la rusa 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 y